Ella es la dicha y la ternura De mi vida, ella es la luz que alumbra mi camino Es la mujer más hermosa de este mundo Y a Dios le pido que su vida sea mi vida Ella es mi madre y yo le canto con cariño Es lo más lindo saber que estoy con ella Ella contempla mi presencia con ternura Y es el amor irreemplazable de mi vida Por eso nunca yo hago sufrir a mi madre Porque yo sé que es el tesoro de mi vida Lo que uno quiere nunca debe hacerle daño Hasta mi muerte ya será mi consentida Lo que uno quiere nunca debe hacerle daño Hasta mi muerte ya será mi consentida Yo no comprendo por qué hay hijos tan infames Siempre se olvidan del ser que nos dio la vida A mis hermanos siempre les doy mi consejo Que no se olviden de nuestra madre querida Por eso nunca yo hago sufrir a mi madre Porque yo sé que es el tesoro de mi vida Lo que uno quiere nunca debe hacerle daño Hasta mi muerte ya será mi consentida Lo que uno quiere nunca debe hacerle daño Hasta mi muerte ya será mi consentida